Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper súper contento, súper súper eufórico, ya no tanto por la pieza que os traigo, que también, porque es una pieza súper súper especial, sino porque hoy, pero hoy, hoy 26 de marzo del 2023, se cumplen 10 años desde que subí mi primer vídeo al canal, la review de la Victorinox Spartan, que seguro que la gran mayoría de vosotros, si estáis hoy aquí, habéis visto ese vídeo. Un vídeo que a día de hoy da pena y vergüenza, pero todo el mundo tiene que empezar por algo, y ese es mi primer vídeo. Así que, desde aquí quiero daros las gracias a toda la gente que 10 años después sigue viéndome aquí, en Big Spain, de verdad, de corazón. ¿Este vídeo es especial por los 10 años? No, pero ha coincidido que caía de domingo y quería compartirlo con todos vosotros. Así que, repito, gracias por estar ahí viéndome o aguantándome durante 10 años. Oye, Marcos, ¿harás navaja del canal este año relacionada con el tema de los 10 años? De momento, de momento, no tenemos ninguna idea ni ningún diseño. Y desde aquí aprovecho para que cualquier persona que me esté viendo, cualquier suscriptor, cualquier lo que sea que me esté viendo y que sea un poquito creativo o que tenga ideas, se ponga en contacto conmigo si quiere colaborar en el diseño de este año, ¿vale? Que se le ocurra algo para celebrar estos 10 años, pues lo que necesitamos es un diseño bueno. No hoy haz una Klimber, haz una Spartan, haz una Camper. No, 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 necesitamos una idea buena, así que desde aquí os digo, si queréis colaborar en la navaja de este año, poneros en contacto conmigo. Dicho esto, chicos, hoy toca enseñaros la nueva pieza que Gómez, y solo Gómez de Pamplona, ha puesto a la venta desde ya. Desde ahora mismo está puesta a la venta en la web de su cuchillería. Y os hablo de la cuarta edición de esa serie, digamos, outdoor que Gómez lleva haciendo desde el año 19. Recordaréis que en el año 2019, Victorinox, Victorinox, sí, Gómez sacó la Spartan Hunting en 3D. En el año 2020 sacó la Spartan Fishing en 3D. Y en el año 2021 sacó la Victorinox Spartan Trekking 3D. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, pues que nos dormimos en los laureles y no hubo pieza. Y es precisamente la que hoy vengo a presentar. A pesar de estar en el año 2023, hoy vengo a presentaros la cuarta edición de estos modelos outdoor que solamente, repito, solamente encontraréis en Cuchillería Gómez de Pamplona. Hoy aquí, la Victorinox Spartan Camping Limited Edition 2023 by Gómez. Así que, si queréis verla como siempre, antes, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a presentaros la nueva Victorinox Spartan Camping 3D Limited Edition 2022. La cuarta de esa serie dedicada por Cuchillería Gómez a las actividades outdoor, al mundo de la naturaleza, podemos decir, ¿no? La primera fue de caza, la segunda fue de pesca y la tercera fue de ruta, senderismo, trekking, llamadlo como queráis. La de este año, vuelvo a repetiros, que tiene que ver con el tema camping, otra actividad muy típica que se puede hacer pues al aire libre. Para mí es la más bonita de las cuatro y me gustaría que desde el momento en la que veáis me comentéis ya si ocupa el primer lugar como yo digo o os gusta otra mejor que esta. Dicho esto, no me quiero demorar chicos, viene presentada en la típica caja de Victorinox. Viene sin etiqueta de referencia porque las navajas que se encargan nunca vienen con etiqueta o con referencia. Y ahora sí ha llegado el momento de sacarla de la caja y que veáis en todo su esplendor esta nueva Spartan Camping 3D que es una auténtica maravilla. Fijaros, es impresionante. Voy a intentar, uuuh que se me va la cámara, voy a intentar darle un poquito más de luz ahí para que la veáis. Es impresionante. Spartan Camping la hemos llamado. Es verdad que ya había modelos de Victorinox que también se apellidaban digamos camping pero recordad que están descatalogados. Por lo tanto la única camping que a día de hoy se fabrica o se ha fabricado es esta, Spartan Camping. En la caja delantera como podéis ver vemos digamos un diseño camping, un diseño también bushcraft, una tienda de campaña, unos árboles en la noche y como no una hoguera. Es espectacular. Recordad que el diseño como estáis viendo, ves, paso la manita y se nota, tiene relieve, está fabricado en 3D. En la parte de arriba vemos una noche estrellada y como no una luna. Es impresionante. Y en la parte de atrás pues tenemos lo que sería pues un paisaje, el paisaje del bosque también en la misma noche y aquí, veis, aquí, 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 pues el momento que está reflejado en la caja delantera también lo tendríamos en la caja trasera. Bosque, montañas, cielo estrellado y luna. Es impresionante. Vuelvo a repetir, acordaros que es en 3D. Y he de deciros algo, recordaréis que esta serie que Víctor Inós Gómez, que Víctor Inós Gómez, que digo, que Gómez fabrica están numeradas chicos, ahí están, ponen el año de la edición y también el número. Yo todas tengo el 4 porque el 4 es el día que yo nací, yo nací un 4 de febrero, así que todas las que Gómez me ha enviado son el número 4, ¿vale? 2022, lo que antes os decía, salen un en 2023, pero es la edición de 2022, así que posiblemente lo dejo caer, quizás este año haya, como no, la 2023. Recordaréis que los 4 modelos son modelos Spartan, digamos que esta edición es un poquito para colección, no tanto para usar, pero sí para la gente que al igual que yo colecciona Víctor Inós Spartan o, bueno, los que no coleccionan. Yo, por ejemplo, colecciono todo lo que son Spartan, pues esta edición está genial para la gente que colecciona Spartan o que le gusta cualquiera de las actividades que he mencionado, la caza, la pesca, el trekking, el senderismo o, en este caso, el bushcraft o el camping. Pero este año lo que hemos querido hacer con esta navaja es sacarla en dos ediciones diferentes. ¿Por qué? Porque queremos que la Spartan sea para colección, bueno, que cada uno haga con ella lo que quiera, pero pensamos en que la Spartan podía ser solamente para colección y existe una segunda edición fabricada en el modelo camper, ¿vale? Qué mejor modelo para hacer una edición que tenga que ver con el bushcraft o con el camping que un modelo camper. Así que, chicos, este año, repito, existe una Víctor Inós, o sea, este diseño 2022 lo podéis encontrar tanto en modelo Spartan como en modelo camper. No me digáis que no hemos pensado en vosotros para eso, para la gente que la quiere usar, pues, hombre, más usable es el modelo camper que el camping. Así que imaginaros por un momento una noche estrellada como la del diseño, una tienda de campaña, una hoguerita, y vosotros con esta camper, que la hemos encargado precisamente para eso, para que todo el mundo la pueda llevar consigo. Y también vienen numeradas, también están numeradas, ¿vale? Así que tanto la Spartan como esta, a pesar de que esta se pensó más que nada para usar, también está numerada. He de deciros que están a la venta desde ya, desde las 4 de la tarde hora en España, de hoy domingo 26 de marzo, y que para que os salga un poquito más barata, podéis canjear el cupón GOMEZ2023. De esa manera, pues, ahorraréis unos dinerillos que tal y como está la cosa, y tal y como están los precios de Víctor Inós, que van a subir dentro de muy nada, pues, está muy bien que ahorréis algo de dinero. Nada más, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta Spartan Camping 3D y esta Camper Camping 3D. Si es el diseño más bonito, si no, en qué posición iría dentro de vuestro ranking de navajas outdoor de cuchillería Gómez de Pamplona. Hay que poner las derechas ahí, que si no quedan mal en la foto. Nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, recordad, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, pues no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, en Big Spain, en vuestro canal favorito de Víctor Inox. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!